¡Frontera! 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 Pero tengo que acarar a algunos bichos de ahí al mismo. Yo no nací hace 8 años allá, nací hace mucho tiempo, ¿sí? Hace 40 años. Por lo tanto, no era un pobre diablo cuando asumí la alcaldía. Por supuesto que tenía mi profesión y una pequeña empresa, pequeñísima empresa, que hacía construir el subsidio, un proyecto de ingeniería. Y eso lo declaré de inmediato antes de asumir la alcaldía. Como corresponde, en declaraciones de intereses y patrimonios, y eso está registrado allá adentro. No lo tengo yo en mi casa, siempre ha sido registrado. Entonces aquí se ha dicho que aquí se construían subsidios por CERN. Obviamente que la empresa trabajaba, pero no hay. ¿Cuál es el delito de haber construido viviendas por CERN si estas no pertenecen al municipio? No pertenecen al municipio. Entonces no hay ninguna irregularidad en eso. Jamás. Tampoco ha habido tráfico de influencia para que los subsidios se abrenan en CERN. Jamás. También, en el año 2004, 2006, nosotros estábamos, no teníamos propiedad, y con mi señora estábamos desllegados. ¿Qué está grabando vos? No está grabando nada. Ya guarda tu cuya nomás, cuya. Está salida la trinchaza. ¡Ándate, culiao que vení! ¡Vení, vení, 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 vení. ¡Vení, vení!